Subí el video anterior, lo resubí, es un video viejo, pero creo que te puede ayudar, amigo. Ahora voy a comentar tu caso y te voy a responder a ti. Tú dices, Rodrigo, me dejó mi mujer hace dos meses, dos meses y medio. Yo la llamo por teléfono, le mando mensaje de texto, le digo que la amo, le supliqué, le lloré, me arrodillé. De todas las maneras posibles le quise manifestar mi amor y ella está indiferente. Está cambiada, es como distinta, tendrá brujería. Mira, amigo, no es una brujería, vos tenés que entender lo siguiente. Cuando uno de los dos en la pareja pierde el amor y da por terminada a la pareja, ese que se va, que ya dejó de amar, no está con la misma energía que en el pasado. Entonces vos percibís a esa persona con una energía distinta y eso te parece que algo raro hay, que algo no está bien, que la persona está como cambiada, porque tiene otra energía y tiene otra actitud frente a ti. Ahora, si esta persona te diría, te amo, quiero estar contigo, a ti ya no te parecería que está cambiada, te parecería que es la de antes. Pero las personas, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras energías son dinámicas, no son estáticas. Uno no es el mismo siempre. Que uno a veces tenga la fantasía de que la pareja de uno va a ser la misma toda la vida y siempre te va a amar, eso es una fantasía de uno, es una creencia que tiene uno. Que luego se puede ajustar a la realidad o no. Lo que ha sucedido que tú, frente al cambio de ella, ella te pidió un tiempo, no es que te, digamos, abandonó definitivamente, y tú, en vez de responder bien frente a ese tiempo que te pide ella, la acosaste, la presionaste, le manifestaste por desesperación tu amor y lo que vos moviste hacia ella es una energía de ansiedad, de desesperación, de desequilibrio. Entonces, frente a eso, ella lo que hizo es retirarse más. Entonces, más se retiró ella, más te desesperas vos. Entonces, cada vez se alejan más y, por lo tanto, tienen energías que chocan ustedes. Entonces, vos la ves distinta a ella, decís, Rodrigo, no es la misma de un año atrás. Claro, no es la misma, ni tú tampoco. Nadie es el mismo. Se producen cambios, se producen aprendizajes, cambios energéticos, cambios emocionales. Somos personas, no somos rocas. Hasta las rocas cambian. Quizá tardan miles de años, pero las rocas cambian también. Se rompen, se erosionan, se desgastan. No son las mismas tampoco. Entonces, tú, frente al cambio de ella, actuaste con poca inteligencia emocional. Porque toda esa manifestación de amor, en realidad, la alejó. Pero tú deberías saber, a ver, si tú no lo podías hacer por ti mismo, haber buscado ayuda en ese momento para estabilizarte, para comprender la situación y que alguien te dijera, un tarotito, un vidente, un brujo, te dijera, no, amigo, no le mande mensaje de texto, no desesperen, no lloren, no te arrodilles, no la vayas a buscar a la casa, nada. Mantener un poco de distancia. Ese tiempo, utilízalo en trabajar en ti, en tu mente, en tus emociones, en provocar un cambio. Si es que vos querés la posibilidad de volver, porque ella no te dijo, definitivamente no. Te dijo, necesito un tiempo. Ahora, ¿sabes por qué necesita un tiempo? Para mí, esta mujer hoy, no te ama más. Pero tiene sentimientos, porque ha vivido, creo que tú me dijiste 8 o 9 años contigo, hay hijos de por medio, hay sentimientos fuertes en ella y ella tampoco está segura del cambio que está haciendo. O de tomar esta decisión. Por eso, para mí, ella te pide un tiempo. Pero si frente a este tiempo vos actuás como actuás, lo que va a pensar ella es, digamos, estoy más segura que lo que tengo que hacer es alejarme de este hombre. Porque este no es el hombre para mí. Ahora, otra cosa distinta es si tú hubieras actuado distinto. Esta mujer pensaría, bueno, quizá me estoy equivocando, me estoy precipitando. Quizá este hombre es mi gran amor y yo no lo estoy viendo con claridad. Estoy en una crisis porque el amor no es el mismo siempre. Fluctúa, se vuelve más profundo. A veces entramos en crisis. El amor sufre erosión, sufre monotonía, sufre desgaste. Luego se puede renovar el amor, se puede profundizar. Es como subir, digamos, un escalón en el amor de pareja y se vuelve más elevado. Por eso es alquímico el amor. Es transformador. Pero si vos no podías mantener la compostura o el equilibrio, hiciste todo lo que hiciste, no te dio resultado, bueno, ahora es el momento de empezar a hacerlo. Es ahora o nunca. No es dentro de seis meses, es ahora. Si vos querés lograr algo de todo esto, porque lo que a vos te favorece es que todavía tienes sentimientos, que duda ella y que esto pasó hace poco. Porque si esto hubiera pasado hace un año, ya se terminó la relación, ya se hubiera terminado. Entonces vos habrás tenido posibilidad. Y más a 45 días de fin de año, donde las personas suelen reflexionar bastante con respecto a los cambios, a decisiones que involucran a la familia, el amor, la pareja, el futuro. Pero primero que todo, tenés que dejar de mandarle mensaje, de dejar de stalkearla, de acosarla con mensajes por Facebook, por redes sociales, por WhatsApp. Basta. Basta. Tenés que trabajar en ti, en tu energía. Te buscas a alguien que haga esto. O puedo ser yo, o puede ser cualquier otra persona que haga esto. Y tenés que entender que ella está en otra sintonía en este momento. Y la única posibilidad es que vos cambies la vibración. No le pidas que ella baje la vibración y se ponga en el mismo nivel de desesperación que tú. Tú tienes que elevar tu vibración. Esa es mi opinión. Después tú lo tomas o tú lo dejas. Tú puedes decir, Rodrigo, no estoy de acuerdo, voy a hacerle una marra en tres días, la tengo a mi lado. Ok. Ok. Es una decisión tuya. Porque en definitiva esto es lo que tú me preguntaste al final. Si tú no entiendes lo que te digo, vas a hacer una marra y en tres días está a tu lado. Ok. Y después me llamas. Y me dice, Rodrigo, usted tenía razón. Rodrigo, usted se equivocó.